La exposición se ha organizado con motivo de la presentación del catálogo razonado a la colección holandesa del museo, que es probablemente la colección más desconocida, puesto que desde finales de los 40 se ha ido reduciendo el espacio que ocupaban las salas del museo y hasta el punto de que hoy es prácticamente desconocida, no solo para el público en general, sino también incluso para los especialistas. Nos sirve para ver la evolución del gusto que hubo con el cambio de la dinastía, de la Casa de Austria a los Borbones. Para enseñar esto, la exposición se ha organizado en tres secciones. En la primera se cuelgan los cuadros holandeses que pertenecieron, hoy se han podido identificar, que pertenecieron a los últimos austrios, a Felipe IV y a Carlos II. En la segunda sección se muestran una selección de los cuadros que adquirieron los sucesivos monarcas de la Casa de Borbones, empezando por Felipe V y Isabel de Farnesio, que eran unos apasionados coleccionistas, y que fueron los que compraron un gran número de obras holandesas, porque en ese momento, en el XVIII, la pintura holandesa se había puesto de moda en todas las cortes europeas, y la española también. Luego sus sucesores, Carlos III y Carlos IV, siguieron incrementando esta colección. En la tercera sección se enseña las nuevas adquisiciones, entendiendo por nuevas adquisiciones, tanto las obras que han entrado en el museo como legados, o con donaciones, o con daciones en pagos de impuestos, o en adquisición directa. Con esto lo que se quiere enseñar es que, a pesar de que, como decimos, su representación en las salas del museo es muy restringida, es una colección viva que se sigue incrementando, que sigue creciendo y que no está olvidada. Un aspecto muy importante de esta labor, del catálogo y de la exposición, es la campaña de restauración que se ha hecho de los cuadros holandeses. Se han restaurado casi 20 cuadros y el resultado es espectacular. Cuadros que estaban muy sucios, que no se podía apreciar realmente la calidad de la pintura y de las gradaciones de colores tan sutiles que son características de la pintura holandesa, pues ahora han resurgido en todo su esplendor. Este cuadro con el que se le aportaba el catálogo es una de las obras más importantes de la colección, junto con el Rembrandt, y tiene una historia, en cuanto a la restauración, tiene una historia muy curiosa. Este cuadro, desde que entró en las colecciones reales hasta el año 1992, en que fue restaurado, la cabeza de Olofernes no era la cabeza de Olofernes, sino era un jarrón azul, y se publicó un dibujo de este cuadro, otro cuadro que hay igual, otro ejemplar igual, en una colección privada, y entonces aquí se pensó que efectivamente ese jarrón azul probablemente no era un jarrón, se hizo una radiografía y debajo estaba la cabeza de Olofernes. Y lo que estaba consignado con los inventarios como una fábula, pues pasó a ser Judith y Olofernes. Entonces, esta campaña de restauración que se ha hecho es verdaderamente importante e, insisto, ha puesto en valor muchos cuadros que no se podían apreciar, se ha puesto en valor la calidad que tiene esta colección holandesa del museo. Gracias. 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 Gracias.